Y ahora sí, tengo el honor de presentarlo a él que viene del palo del tango y es nada más ni nada menos que un veterano de Malvinas. Ha pisado diferentes e importantes escenarios de todo el país y América y ha resultado ganador de los premios Hugo del Carril. Y como si fuera poco, ha sido finalista de uno de los programas más importantes que tuvo Canal 13, como lo fue El Soñando por Cantar. Hoy viene por primera vez a dejarnos toda su música, todo sin pronta, Fabio Santana. No sé si ya lo sabrá, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero casar. Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, si a veces es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción. La vuelta es por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mí. Mi soledad, no sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, 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 mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos a son de barro, tanto apretar al dolor, y ahora que me falta el sol, no sé qué venir buscando. Llorando, 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 también olvidarme vos. ¿Dónde está, bañal答én, no sé si no ait precedence Billboard, quedo? Si no hace mucho, no sé si no es Waiting for me, no sé si no hubieras hecho could Rita. ¿Verdad? Dizamba para olvidar Dizamba para olvidar Aquí bailamos chacarera por amor a nuestra tierra Somos hijos de la paz aunque venimos de la guerra Tenemos herencia sabia, mil abrazos de la vida Las palabras de mi padre y el legado de Malvina Aquí sembramos ilusiones aunque la fe sano alcanza Somos un montón de voces que gritamos esperanza Somos indio medio blanco, corazón color madera Capital de noticiero, vidriera de la tristeza Aquí rezamos por la gente con la fe buena y ardiente Somos pecho de algarro, bobongo que late valiente Tenemos hijos del alma, más pariente que alegría Se agrimeando por las noches y reímos todo el día Navegamos en arcilla de la sudan y noticia Seguimos girando el carro atado de pies y manos Guardando el no, te quiero muchísimo, nunca lessen todo el día Aún pedimos que la patria no sea para unos pocos La pobreza es injusticia, la cultura es para otros Somos brotes en un árbol, tronco hachado que florece Sol que abriga nuestra causa, campo que se reverdece Somos los parches morenos descamisados en pata Herederos de una historia, cantores de la memoria Aunque apaguen nuestras voces, iremos de boca en boca Cual leyenda de otros tiempos, sur de nuestra madre tierra Y si la verdad se oculta con el fuego y la violencia Seremos la luz que alumbra la guitarra de la existencia Tenemos hijos del alma, más pariente que alegría Lagrimeamos por la noche y reímos todo el día Navegamos en arxicia, de la sudan y noticia Seguimos tirando el carro, atado de pies y mano Llegame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día, salte aquí a mi lado Déjame soñar, déjame soñar Déjame soñar, no sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevó conmigo De esas viejas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Y ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Impresionante el material que estamos disfrutando del querido Fabio Santana Y por supuesto es emocionante poder tener a uno de nuestros veteranos de Malvinas Vamos a tener más de Fabio, por supuesto Pero eso va a ser después de la pausa Así que no se despeguen de la pantalla de Almas de mi pago Era más fresca del río Naranjo en flor Y en esa casa vestido Casa perdida Lejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume Almas de mi pago